Aquí con mi valedor que no tuvo infancia y está rayando el piso Yo creo que voy a llevar avión y aquí con mi valedor Este, que se junta con pura gente gay ¿Qué tranza, carnal? ¿Por qué andas aquí en mi barrio, carnal? Esto, así pidieron la gente Así pidieron la gente Gente gay Oye, güey, ¿y por qué no lo hacen en un sábado, domingo, güey? ¿Por qué? ¿Qué chinga de hacerlo el viernes, güey? Este día de chamba ¿De qué, güey? ¿De qué se trata? Es su día de chamba, los chavos Son gayes Son gayes Son gayes No, son güeyes y son gayes, carnal Son güeyes y gayes, güey ¿Y por qué no lo hacen en un domingo en la noche, güey? ¿Qué chinga nos están parando, güey? Lo que pasa es que en la noche Ya le quitan el chalas de estos güeyes O sea que como pinches vampiros, güey Se cuelgan de su pinche como Batman, güey Y ese güey, el jotito de allá, ¿cómo se llama, güey? Se llama Javier Pero ese sí se llama que es el más putito de todos, ¿no? Sí, se ve hasta lo lejos, güey Se le ve la colita como falda, güey Ándale, ya le quiso dar trampo Y el valedor de aquí, güey ¿En qué tiempo crees que acabe su pinche juego de... Mesa, güey? No, 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 no ¿Ah, sí es en chinga? Sí, es de volada Bueno, ¿algo quieres decir para YouTube y para el Face? No, pues para que se den cuenta cómo trabajan Ah, no, estos muchachos ya hablan en serio Miren, ¿en sí le están chingando? O sea que el gobierno sí está... ¿De qué dependen ustedes, carnal? De la delegación Bueno, mis solicitaciones a la delegación Por vaya, por lo menos está haciendo algo bueno Ya estamos viendo algo de nuestros impuestos Porque pura mamada, ¿eh? ¿Y si les pagan a tiempo, carnal, o no? Sí, sí, claro No, pinche queja aquí, quejate, güey Si hay algún pedo, quejate Sí, ya Bueno, suscríbete al canal, carnal, cambio y fuera